El científico, el doctor Gabriel Martínez, recibió la encomienda con una mezcla de curiosidad y aprehensión. La misteriosa ciudad de Taos, en el corazón de Nuevo México, era conocida por un fenómeno singular, el zumbido de Taos. Durante décadas, los habitantes de esta pequeña localidad habían reportado un sonido incesante, un zumbido que resonaba en sus oídos como un eco persistente. Algunos lo atribuían a la brisa que soplaba entre las montañas, mientras que otros afirmaban que era un mensaje de los dioses o incluso una señal del fin de los tiempos. El gobierno había decidido enviar al doctor Martínez para investigar este enigma. Su especialidad en acústica y fenómenos paranormales lo convertía en la elección perfecta. Pero al llegar a Taos, se dio cuenta de que la situación era más extraña de lo que había imaginado. Las personas que afirmaban escuchar el zumbido no eran simples testigos. Se comportaban de manera errática, como si estuvieran bajo la influencia de una fuerza invisible. Sus ojos brillaban con una luz inquietante y sus conversaciones eran crípticas. El doctor pudo averiguar sobre el terreno que un grupo numeroso de estas personas se reunían habitualmente en un rancho abandonado a las afueras de la ciudad, por lo que decidió ir a investigar. Escondido entre la vegetación, pudo observar cómo un grupo de personas se encontraban reunidos en aquel rancho abandonado. Estos parecían susurrarse secretos, trazando símbolos en el polvo y mirando al cielo con expresiones de temor y anticipación. El doctor se infiltró entre aquellas personas y, oculto entre las sombras, escuchó fragmentos de sus conversaciones. El zumbido es la llave. Nos guiará hacia la verdad. Los no iniciados no pueden comprenderlo, pero nosotros sí. El portal se abrirá pronto. Debemos estar preparados. El doctor tomó notas frenéticamente. ¿Qué había detrás del misterioso sonido? Y quién o qué estaba esperando al otro lado del portal. La siguiente noche decidió volver a aquel rancho. En esta ocasión, el doctor pudo sentir el zumbido en sus propios oídos. Era como si el aire mismo vibrara con una energía desconocida. Se preguntó si estaba perdiendo la cordura, pero su determinación lo impulsó a seguir adelante y ganarse la confianza de aquellas personas. La respuesta estaba cerca. El doctor estaba decidido a descubrir la verdad detrás del zumbido de Taos, aunque eso significara enfrentarse a fuerzas más allá de su comprensión. La ciudad parecía envuelta en un velo de inquietud. Los habitantes susurraban sobre las desapariciones. Personas que habían escuchado el zumbido y luego simplemente se esfumaban sin dejar rastro. Una tarde, mientras investigaba en la biblioteca local, el doctor encontró un antiguo manuscrito. Sus páginas estaban amarillentas y llenas de símbolos arcanos. El título decía El abismo silencioso, pacto y sacrificio. El corazón del doctor latía con anticipación mientras traducía las palabras. El manuscrito hablaba de un pacto ancestral. Según la leyenda, aquellos que escuchaban el zumbido eran elegidos por una entidad antigua. A cambio de su silencio, se les otorgaba conocimiento y poder, pero había un precio. Debían ofrecer sacrificios. Personas desaparecían en el en la noche, llevadas al abismo por manos invisibles. El doctor se encontró con una lista de nombres en uno de los archivos almacenados en el ordenador de la biblioteca del pueblo. Los desaparecidos de Taos se titulaba. Alguien más pudo haber investigado estos hechos antes que él. Entre ellos, reconocía a algunos de los habitantes de Taos. ¿Habían sido víctimas del pacto? ¿Qué oscuro secreto guardaba la ciudad? Una noche más se decidió a volver a aquel rancho. La luna estaba llena y los susurros de los iniciados resonaban en el aire. Se ocultó detrás de un árbol y observó. Las figuras se movían en círculos entonando cánticos en una lengua olvidada. El zumbido creció en intensidad, vibrando en su cabeza. Entonces vio algo que lo heló hasta los huesos. Una figura emergió en aquel instante del abismo, una sombra sin forma. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. Extendió una mano hacia los reunidos y uno de ellos, un anciano, se adelantó. El anciano parecía resignado, como si hubiera esperado este momento durante toda su vida. La sombra lo envolvió y lo arrastró al abismo. Desapareció sin dejar rastro. El doctor sabía que debía tomar una decisión y pronto. ¿Seguiría investigando, arriesgando su propia vida, o se uniría a los iniciados y aceptaría formar parte de ese ritual? La tentación de conocer la verdad era abrumadora, pero también lo aterraba. ¿Qué había más allá del abismo silencioso? El doctor se encontró atrapado en una pesadilla. El enigma de ese ritual y aquellas personas lo habían absorbido y ahora estaba en manos de los iniciados. Su piel se erizó al sentir la mirada de las sombras ancestrales sobre él. El anciano que había sido arrastrado al abismo ahora estaba a su lado. Su rostro estaba demacrado y sus ojos sin vida. Los iniciados lo rodearon. Sus rostros se veían inexpresivos. El zumbido resonaba en su cabeza, más fuerte que nunca. El líder, una mujer de cabellos plateados y ojos penetrantes, habló en un idioma antiguo. El doctor no entendía las palabras, pero sabía que estaban sellando su destino. Lo ataron a un altar de piedra con las extremidades inmovilizadas. El anciano, aún con vida, fue colocado junto a él. Las sombras se movían. Sus formas eran cambiantes como el humo. El abismo parecía palpitar, como si estuviera vivo. La mujer alzó un cuchillo ceremonial. El filo brillaba con una luz sobrenatural. El doctor tragó saliva. Su mente estaba luchando por comprender lo que estaba sucediendo. ¿Era esto un sacrificio, una ofrenda a los seres ancestrales que habitaban el abismo? El anciano habló con voz ronca. El zumbido nos elige, nos transforma, pero también nos consume. Sus ojos se encontraron con los del doctor. ¿Tú también lo escuchas, verdad? El doctor asintió. El zumbido era parte de él ahora, vibrando en su sangre. Pero no estaba dispuesto a morir en el abismo, no sin luchar. La mujer levantó el cuchillo. El doctor cerró los ojos esperando el golpe, pero en lugar de la muerte sintió una ráfaga de energía. El anciano, arrepentido de su fatal destino, había roto sus ataduras y se abalanzó sobre la líder. Ambos cayeron al suelo luchando. El doctor aprovechó la confusión, se liberó y corrió hacia el abismo. Las sombras se retorcieron, tratando de detenerlo. Pero él saltó. El abismo lo envolvió y el zumbido se intensificó. El mundo se desvaneció y el doctor sintió que caía hacia la oscuridad infinita. Pero antes de perder la conciencia, vio algo. Una ciudad antigua, construida en las profundidades del abismo. Sus calles estaban llenas de sombras y los habitantes murmuraban en un idioma olvidado. El doctor se dio cuenta de que había cruzado un umbral. El abismo no era sólo un lugar de sacrificio, sino un portal hacia otro mundo. Y ahora, él formaba parte de aquel lugar. El abismo lo recibió con brazos oscuros. El doctor cayó a través de capas de sombras mientras su mente giraba en espiral. Cuando finalmente tocó tierra, se encontró en una ciudad que desafiaba toda lógica. Sus edificios eran torres retorcidas. Sus calles sinuosas y sus farolas emitían una luz enfermiza. Los habitantes eran criaturas deformes, con ojos sin pupilas y bocas que apenas se movían al hablar. Se comunicaban en susurros, como si temieran despertar algo aún más antiguo y malévolo. El doctor entendió que había cruzado a un mundo más allá de la comprensión humana. En el corazón de la ciudad se alzaba un templo. Sus paredes estaban cubiertas de inscripciones arcanas. El doctor se adentró siguiendo el zumbido que resonaba en su cabeza. En el centro del templo encontró un altar de piedra. Sobre él yacía un libro antiguo. Sus páginas estaban llenas de símbolos y profecías. El doctor tradujo las palabras con manos temblorosas. El propósito de los seres ancestrales se reveló ante él. Somos los guardianes del abismo. Nuestra tarea es mantener el equilibrio entre los mundos. El zumbido es la llave que mantiene la puerta cerrada, pero también es una prisión para nosotros. sacrificamos a los elegidos para mantener la barrera intacta. Sin ellos, el abismo se abriría y la oscuridad se derramaría sobre la tierra. El científico sintió náuseas. Los habitantes de Taos no eran simples víctimas, eran ofrendas necesarias para evitar la catástrofe. El anciano que había sido arrastrado al abismo había cumplido su papel. Ahora, el doctor también estaba atrapado en esta cruel danza. Las sombras se reunieron a su alrededor. La mujer de cabellos plateados, la líder de los iniciados, apareció en aquel lugar. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y devoción. Bienvenido al círculo de los elegidos. Tu sacrificio mantendrá la puerta cerrada por un tiempo más. Debes asumirlo. El doctor luchó contra su destino. ¿Por qué deben morir inocentes? La líder sonrió con tristeza. Los seres ancestrales no conocen la compasión. Solo ven el equilibrio. Sin sacrificio todo se desmoronaría. La oscuridad se extendería y la humanidad sería devorada. El doctor miró con desesperación a aquella mujer, cuyos ojos estaban vacíos. ¿Hay alguna esperanza? La líder asintió. El libro contiene un ritual. Si puedes encontrar la clave, tal vez puedas cambiar el destino. Pero ten cuidado, doctor. La oscuridad no perdona a los que desafían su orden. El zumbido se intensificó. El abismo llamaba. El doctor sabía que debía tomar una decisión, aceptar su papel como cordero sacrificado o buscar la verdad y enfrentar las consecuencias. El propósito cruel de los seres ancestrales estaba claro, pero tal vez, solo tal vez, había una manera de romper el ciclo. El doctor se encontraba en una encrucijada. El libro antiguo en sus manos contenía la clave para cambiar el destino, pero también advertía de las consecuencias. El abismo silencioso lo llamaba y los habitantes de la ciudad observaban con ojos expectantes. La líder de los iniciados se acercó. ¿Qué decidirás, doctor? ¿Aceptarás tu papel como sacrificio o buscarás la verdad? El doctor le contestó apesadumbrado. No puedo seguir este ciclo cruel. No puedo permitir más desapariciones. La mujer sonrió. Entonces toma la decisión. Pero recuerda que el abismo no perdona a los que desafían su orden. El doctor cerró los ojos y comenzó el ritual. Las palabras fluyeron de sus labios, resonando en la cámara del templo. El zumbido se intensificó, vibrando en su sangre y de repente, el silencio. Las sombras se retorcieron y el mundo tembló. El abismo se abrió, revelando una brecha en la realidad, dejando escapar a las sombras a través de los mundos. El doctor sintió una fuerza tirando de él hacia el abismo. El portal estaba abierto. La ciudad ancestral se extendía ante él, reuniendo en sus calles a aquellas sombras, y los habitantes lo miraban con ojos hambrientos. El doctor sabía que había cometido un error. Había roto la barrera entre los mundos, liberando algo más allá de su comprensión. La líder se acercó. ¿Qué has hecho? El doctor la miró. La verdad debe ser conocida. No podemos seguir sacrificando a los inocentes. La mujer asintió. Entonces, enfrentemos las consecuencias juntos. El científico se dio cuenta de su terrible error. Había condenado a la humanidad. El abismo que le arrastraba ahora no era sólo un lugar que dividía a ambos mundos, sino un portal que evitaba la destrucción de mundos. ¿Estaba la humanidad condenada a su destrucción? Si te ha gustado este relato, suscríbete y déjame saber en comentarios.